Ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso al ganador con el primer lugar. La actividad que desarrollan es sin duda un ejemplo de gran dedicación y de la cual debemos y debemos estar orgullosos. Esta iglesia era más pequeña y la agrandamos. Obviamente esta no es una obra del municipio. Esta es una obra que yo di un recurso de 300 mil pesos para que se arreglara esta capilla y que la di ¿por qué? Porque de alguna manera es de lo de mi sueldo, porque Dios me permitió ser presidente municipal y el ver nacido en esta comunidad era lo menos que podía hacer por mi comunidad, haber hecho esta capilla. Se cambiaron el saguán y todas las puertas, se hizo una parte, se agrandó y se hizo el altar y se arregló todo el frente con cantera y donde están las campanas. Y sobre todo el sentido de la fiesta de hoy. Yo los felicito por esta labor. Un pueblo se distingue por su cultura, por sus tradiciones, pero también por su fe. Y parte importante de esa fe es el templo. Viene siendo expresión del mismo pueblo. Por eso los felicito que ahora lo han remodelado y que se han unido para hacer esta labor. Y pido a Dios que los llene de gracia y bendición. Bendiciones a todos. Bendiciones. 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 Bendiciones.